Datos perturbadores de TikTok, mucha gente a día de hoy me los sigue pidiendo un besito. Márcate una reacción a unos datos perturbadores. Y aquí estoy, para cumplir tus órdenes. Soy un esclavo tuyo, que lo sepas. Dale like, anda. Saludos y buenos días a todos, los quiero mucho. Y me ponen esta cara. Por la cara, pero literal, ¿por qué? Bueno, buena forma de empezar un vídeo. Buenos días, a ti también. Das un poquito de miedo, pero bueno. Qué mal rollo. Vamos allá, ¿eh? Gente, aquí no hay mucha data perturbadora. Esto no es un extracto de un vídeo de Tim y Manuel. Se bugueó mi abuela. Me estaba haciendo una lasaña y lleva ahí todo el día y toda la noche. Ayuda. Ese es el dato perturbador. No entiendo este vídeo. ¿Vale? ¿Mom? Qué mal rollo. Qué mal rollo, en verdad. La madre ahí, la abuela. Pom, pom. Dándole duro al horno. Pom, pom. No, pero mal. Dándole mal. Bueno, a ver, ponme una historia, una data. ¿Quieres esto? No, esto va a ser de comedia, ¿no? Esto va a ser de comedia. ¿Ok? Da mal rollo, sí. Este nos cuenta la data de qué pasa si te cortan la oreja. A ver. Si por alguna razón te cortan la oreja. Tranqui, eso se podría solucionar utilizando tejido de tu caja torácica. Posteriormente, un médico podría tallar en forma de oreja. ¿En serio? Este tejido iría directamente adentro de la piel de tu antebrazo. Una vez dentro, empezará a formar nuevos bandos sanguíneos y piel. ¿Esto es real? ¿Esto puede suceder? Luego, cuando esté completamente desarrollado, ya se podría extraer. Y esta nueva oreja que ya está desarrollada se conectaría minuciosamente a tu cabeza, cosiéndola con mucho cuidado y así ya tendrías nueva oreja. ¿Esto a día de hoy es real? A ver, no tiene mucha pinta de médico, ¿no? Parece el típico médico sin licencia de Latinoamérica. Pero bueno, quitando eso, ¿esto es real? Me huele a que no. Cosas que tienes que hacer al rezar antes de dormir. Atención. Tengo miedo. Agradecerle a Dios por todo lo bueno que ha dado. ¿Y por lo malo también le tienes que agradecer o qué? Pídele perdón por tus pecados y pide que te ayude a ser fiel siempre. Hombre, si te tienen que ayudar a ser fiel, apaga y vámonos. Pídele que puedas descansar bien. Bueno, hay un truquito que se llama entrenar por el día, comer bien y dormirás muy bien, la verdad. ¿Cómo te va a ayudar a dormir? Pregunta seria. Entrégale tus problemas a él. Dios está contigo. Venga ya, hombre. Ojalá, ¿sabes? Nada, tengo una hipoteca. Dios, la pagas tú, ¿vale? ¿Quién ha hecho este vídeo? Esta persona me imagino que vive en un mundo idílico, ¿no? Donde no tiene problemas, donde todo está chill. Cinco. Nunca le pidas a Dios que revele su rostro. ¿Por qué? Aquí empieza el creepypasta, ¿no? Cinco. El rostro de Dios, ¿no? Si tú le pides esto por la noche, se te invoca así. No entiendo muy bien esta foto. Esto es que te han entrado a robar en casa. No comprendo. ¿Acaso no rezas antes de dormir? No. Y no se me aparecen estas cosas. ¿Esto es del mismo vídeo? Muy por la cara, ¿no? Muy por la cara. Juegos prohibidos por Dios parte 25. ¿Qué? ¿Una ouija está prohibida? Ritual de Vanessa. Esto es todo cómico, gente. El ritual de Vanessa es de cachondeo. Para este ritual debes dirigirte a un lugar abandonado, busca una habitación sin ventanas y siéntate en el suelo. Es difícil, ¿eh? Ir a un lugar abandonado y encontrar una habitación sin ventanas tiene que ser rollo un sótano. Enciende una vela y coloca la frente a ti. En una hoja escribe Vanessa. Me buscará como yo la busco a ella. Y aparece la novia. Gente, si queréis ligar, no hagáis el ritual de Vanessa, ¿vale? Si queréis ligar con Vanessa y que al mercadona entre las 7 y las 8, ponete una piña boca abajo en el carro y con suerte aparecerá Vanessa, ¿vale? A continuación quema el papel, pero no por completo y guarda el papel en tu bolsillo al igual que el lápiz. Nah, me da mucha pereza, ¿eh? Gente, se te invoca Vanessa y todo chill, ¿no? Y tienes cara de preocupación en plan, hostia. Ahora tengo que mantener a Vanessa. ¡Qué putada! Juego prohibido por Dios. Mi papá nos mandó el vídeo de la posada del templo, pero notamos algo raro. Esto estará hecho a propósito. Nadie más nota esta presencia. Nadie más nota eso. Qué mal rollo la tía Paki, ¿no? ¿Cómo se ha puesto? Se le cayó el pelo. Le salieron arrugas. La tía Paki da miedo. Uy, mirando a cámara encima, ¿eh? Esto tiene que estar preparado. ¡Eh! Una ouija. Se va a mover sola, ¿no? Ahora. A ver. Presten atención. Sí. Esto lo han movido con edición. El hombre ni reacciona, ¿sabes? El hombre ni respira. Oye, ¿y el sillón de tu hija? Lo tiré. ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo nada. Ah, vale. Ahí está el sillón. Esto es una pedazo de edición. ¡Qué flipas! Fijaos cómo parpadea el sillón de Minnie. Nah, falsísimo. O al igual es así el sillón. Rollo que va parpadeando. No tengo ni idea. Pero no, no tiene pinta de real, ¿eh? No tiene pinta. Nah, no tiene pinta de real. Lo siento. Pónganme, por favor, una data que me dé miedo. Que me lo estoy pasando bien y todo. ¿My soul? Ah, ya te digo yo que tu reacción es gritar. Estás grabándote un vídeo mientras duerme tu amado o tu amada. Y de repente ves que hay una tercera persona. Tu reacción es gritar muy fuerte. Vale. Ya de por sí da miedo. No quiero grabar nunca un house tour. No vaya a ser que aparezca algo en el vídeo y me tenga que mudar otra vez. Ok. Habían inquilinos en el armario. Bien satánico el perro, ¿eh? ¿Qué lleva? Una araña la va a tirar por el bate. ¿No os ha dado como repelús? ¿No os ha dado la sensación de que la araña se estaba subiendo pero por vuestra mano? No es coña. Llevo dos días en los que estoy en el sofá de chill por la tarde. Bueno, de repente mi vista empieza a enfocar una cosa que baja y es una araña bajando del techo. Se están descolgando cerca de mí. No sé muy bien el por qué. Si alguien sabe, que me diga. Imagínate que te ocurre esto. Te despiertas de buena mañana y... Nada. Un león de chill mirando a ver cómo te limpias. Se ve súper tranqui. Hay una ventana. La podría reventar muy fácilmente. Pero bueno, hay una ventana. Qué mal rollo, ¿eh? Parece un cuadro, pero no. Esto me imagino que es en un hotel de África, ¿no? O algo. Sí, bueno, está en mitad de la nada esta persona. Uh. Ah, vale. Trabaja aquí, ¿no? Me imagino. Trabaja en este sitio. Hay una verja. La ventana tiene seguridad. El león tiene hambre, eso sí. ¿Tú crees que es verdad o mentira? He capturado una muñeca... Vamos a ver, llorando en cámara. O gritan, crying, llorando. Una muñeca llorando en cámara. ¿Hola? Sí, claro. Eso es una gotera del techo, hijo mío. Es una gotera del techo que no nos mientan, que nos digan la verdad. Es una gotera que no has arreglado. No, está llorando. Es una gotera. Está llorando la casa porque no la has arreglado. A ver si limpiamos un poco. Sí. Real, ¿eh? 100% real. La gotera 100% real. Sigan. Le ha dado un espasmo. Hasta el muñeco se quiere ir de ahí. Es que lo has puesto en un sitio al muñeco. Lo has puesto en un sitio con diógenes. Hijo mío. Sácalo de ahí. Se quiere ir el muñeco del sitio. Bueno, gente, ¿qué creéis? ¿Que es verdad o mentira? ¿Qué es esto? Cuando sin querer grabas lo imposible. ¿Qué va a pasar? Hay como un cachorrito. Unos pantalones escapando. Gente, hay como un perrillo por aquí o un conejo o algo y de repente por aquí... Unos pantalones escapando. ¿Cómo debería oler el culo de la persona que llevaba estos pantalones? Está muy bien hecho, ¿eh? Está muy bien hecho. Este es el típico vídeo que te diría... Tengo mis dudas. Tengo mis dudas, gente. Mira al conejito. Era un conejo. Qué extraño todo, tú. Fíjate en el último vagón. Voy. Bueno, no sé cómo me voy a fijar, pero bueno. Hay alguien. Hay una persona, ¿no? En el último vagón. ¿Qué pasa? El niño ha visto algo raro, ¿no? Ya no está. Al igual no se puso el cinturón, ¿eh? Al igual salió volando de la atracción. Biden es un robot. Mira. Y tú dime. A ver, más que un robot es una persona mayor que tiene una cierta demencia. Vale. Vale. A ver. Grábame a Biden. Nada. No es un... Sí, se cae. Se ha desconectado, ¿no? Es una persona mayor con demencia que ya le cuesta coordinar un poco todo. Un robot, no. Esto es para no caerse. Va caminando así, pero para mantener el equilibrio de la vida. Más que un robot, tiene una demencia grande ya, ¿no? Creo que dijo, me voy a hacer unas pruebas para ver si tengo demencia. Si tengo demencia, me retiro. Y sí, se retira. Lo hizo él, ¿eh? Y lo dijo él. Yo no. Bueno, yo también. Nah. Es un robot, ¿no? Solo porque pone esa cara. Hombre, ¿quién sabe? Al igual hay un robot debajo. Y yo aquí... Eh, no. Tiene demencia. Es viejo. Pero al igual es un robot. A saber. Estos vídeos dan mal rollo, ¿eh? Ya está muy currado, ¿eh? Creo que todo es TGI y tal. Hasta la casa de detrás. Pero da mal rollo igual. Oh. Qué bien hecho. Qué bien hecho. Me cago en todo. Qué bien hecho. Me cago en todo, ¿eh? Qué bien hecho. Me cago en todo. Bien hecho. A ver. Se nota que esté TGI, ¿vale? Pero bien hecho a nivel de la piel de gallina. Hostia, tengo frío y no es del aire acondicionado. Mira, buen truco para refrescarse en verano. No puedes dormir por el calor. Ponte vídeos de terror. Ya verás tú. Y bueno, gente. No han habido muchas datas perturbadoras. Yo esperaba más datas perturbadoras. Pero bueno. Nos han dado un buen vídeo, ¿no? Ha estado bien. Ha estado potente. Y nada. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis. Recomendad de este vídeo a vuestros amigos. Pero sobre todo a vuestras amigas. Adiós. 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 Adiós.